aquí voy en camino a hacerle la boscopia a los huevitos de dulcinea a ver qué resultados hay ya la incubación va súper avanzada exactamente no sé cuánto falta ahorita voy a revisar los que he grabado y les anoto cuando deben empezar a nacer así que vamos a ver vamos a recogerle los huevitos como les digo exactamente no sé cuándo deben hacer esos huevitos con tantas cosas que he tenido esta semana se me borró del cassette no sé no me acuerdo ni cuándo los puse ni cuándo deben hacer en la mente tengo que son para el 12 de de que de mayo pero en realidad no creo no creo es demasiado tiempo no sé por qué tengo ese número en la mente pero bueno yo creo que es antes entonces igual ahí les voy a anotar cuándo deben hacer como ha estado lloviendo y todo no he podido venir a hacer la boscopia así que la incubación ya está bien avanzada va a ser bien difícil ver si están fértiles o mejor dicho si está vivo el pollito porque pues puede verse oscuro pero puede estar o podrido o vivo pero pues ya difícilmente se pueda ver venitas o cosas así porque ya va a estar el pollito más grande yo en la mente tengo que ya tienen como dos semanas entonces vamos a ver yo ahí le puse cinco de kikiriki los de este ladito y por aquí dos azules de ámbar y este que es de la copetona entonces vamos a empezar con los de kikiriki y luego con los grandes y bueno empecemos con este a ver qué show miren como les decía están bien oscuros ya la incubación está bien avanzada más de diez días y miren bueno ahí se ve el pollito se ven las venitas se ve movimiento no sé si el celular muestre bien pero bueno ahí se ve que este pollito está miren ahí se movió está súper bien vamos con el segundo y este también está excelente ahí se alcanza a ver venitas y el embrión citó el pollito la verdad yo pensé que si va a haber mucho más oscuro menos mal que no entonces si ya debe tener alrededor de diez días de 10 a 12 días por ahí igual ahí les voy a notar bueno van dos bien y este también está genial dice napoleón hace bien la tarea pero como no si sólo hace se la pasa es peleando y pisando peleando conmigo y pisando las gallinas y además como son sólo dos pues es más fácil este también se ve genial está súper bien los kikis y vamos a ver el último kikiriki también está bien miren ahí se mueve ahí palpita y todo no sé si se vea pero bueno está palpitando qué hermoso ahora vamos con el de la copetona dios mío ojalá que sí no ay no este está infértil miren no 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 este lo vamos a sacar lástima no va a haber copetoncitos por ahora ahora vamos ahora vamos con los azules el número uno sí este parece que sí o no se ven venas pero vi que se movió como mucho no pero yo creo que sí ahí sí ahí se movió el embrión citó jiji bueno uno sí y vamos a ver el otro no este no pero bueno al menos un unito sí este es el otro azul este también salió infertil pero bueno por fin vamos a tener un hijito de ámbar y bueno amigos al final este fue el resultado si todo sale bien van a nacer cinco kikirikis y un pollito de huevito azul que es hijo de ámbar aunque nazcan como hemos visto puede pasar algo en el justo en el nacimiento o unos días después así que pues esperemos que todo salga bien con estos pollitos que salgan sanitos y lleguen a grandes ahora le devuelvo los huevitos a esta preciosa palomita y les cuento que en esta incubación le ha ido mucho mejor en la anterior casi todos están infertiles y además ella pues también de pronto por ser primeriza separaba demasiado del nido en cambio aquí casi ni se mueve ni respira ni come ni nada uy por ahí una mariposa muy rara vez cada tercer día se para y come un poquito y ya ha estado súper juiciosa y esperemos que esos pollitos nazcan súper bien y bueno nada amigos no siendo más yo me despido esperemos que tengamos buen resultado y qué alegría que viene un huevo un pollito de ámbar y estoy muy feliz de ver cómo o sea de qué color va a ser si va a tener las plumas así erizadas como como ámbar así como tipo chilosa y de color blanco o quién sabe cómo y qué emoción entonces bueno nada amigos gracias por ver y nos vemos en el siguiente adiós gracias